¡Hey! ¿Qué pasa a ellos? Aquí son Kieran en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar la Theme Selection History of Son Goku. Una selección de cartas, ¿vale? Son cartas reprint en la que nos ponen a Goku como principal protagonista. Muchas de ellas, de estas cartas, son reprint de cartas de Goku, pero hay alguna que puede que no sean justamente de Goku, pero le hayan añadido dentro de la propia carta el arte dentro, ¿vale? Como por ejemplo la de Corine Towers, ¿vale? Ya lo veréis dentro del propio vídeo. Pero bueno, es una selección bastante chula que si te gusta Goku, pues te la puedes pensar. Vale 30 euros, no es muy cara, sí que son 15 cartas, pero está bastante, bastante bien. Ahora veremos un poco el foil, ya lo vimos en el de Vegeta, que no es uno de mis foils favoritos, ya os lo dije en ese vídeo. Pero bueno, está bastante bien porque si os falta alguna cartita interesante, pues como el Final Kamehameha, bueno, Final Kamehameha, el Ultra Instincts Goku's Kamehameha, pues es una buena opción de compra, ya que son cartas que están un poquito caras y no dejan de ser cartas staple de su propio color, de su propio mazo. Así que bueno, está bien pensárselo, si pillárselo o no, solo por ese tipo de cartas. Porque al igual comprando 3 o 4 cartas de estas sueltas antes de este reprint, pues ya ha costado a esto. Así que bueno, vamos a mesa a abrir el material y a ver las cartas bien de cerca. A ver qué tal el foil de estos Goku's. Y bueno, ya estamos aquí en mesa, como podéis ver, lo que os dije en el anterior vídeo de Vegeta, las bolas de dragón son doradas en la de Goku, y la verdad es que tienen muy buena pinta, tanto la de Vegeta como la de Goku, es que los artes están guapísimos, lo único que sí que me tira para atrás, lo he dicho en el vídeo, es el foil ese que tiene. Es que no entiendo por qué Bandai ha tomado esa decisión, hicieron algo parecido con la Draft Box número 6, o sea, la de Giant Force, que el foil era muy pocho, y en este caso también es bastante parecido. En algunas cartas sí que da el pego y me gusta, pero en otras, como por ejemplo las 3 especiales, pues me sobra bastante. Bueno, la de Goku parece que, bueno, estas dos justamente parece que no... Ahora lo veremos. Vamos a abrirlo. Vale, el contenido de la caja es este. Por cierto, la parte de atrás, mira qué chula. Igual que la de Vegeta. Esta guapísima. Y bueno, viene mucha SR, viene mucha carta que es... Esta pel del color, esta pel de algún mazo. Así que ya solo por cosas de esas, vale muchísimo la pena. Abajo en la descripción os voy a dejar el link de la tienda de Montalfan, por si queréis comprar el material a mejor precio, ¿vale? Que tenéis un código de descuento del canal. Y también os voy a dejar su card market por si queréis comprar cartas sueltas de esta colección, porque también las está vendiendo sueltas. Cosa que me gustó mucho de este producto es esto, porque me recuerda mucho a Heroes. Vale, te viene en un panfleto con las especificaciones de la carta. O sea, me flipa muchísimo. Me flipa mucho. Esto me recuerda mucho a Heroes, de verdad. O sea, en serio. Me mola, me mola, me mola. Es un detallito y que está muy bien. Bueno, vamos a ir abriendo esto. Vale, con cuidadito. Aquí tenéis los tres sobres. El Difference of Status, que era de Jiren y Hit. Pues lo han cambiado con Goku y Freezer. Y la verdad es que me mola mucho. Me mola muchísimo. Yo tenía el playset, así que me quitaré uno del Hit y Jiren. Y ojo, cuidad, la verdad es que me gusta muchísimo. Estoy hasta a punto de comprarme el playset de esta. Qué guapa. Está guapísimo el arte. El foil sí que me tira un poco para atrás, pero el arte está espectacular. Líder, Son Goku. Este, a diferencia del de Vegeta, fijaos. Cómo se nota el brillo. Aquí sí que me tira súper para atrás, sobre todo por los cuadradillos. Una pena, ¿eh? La verdad es que este sí que es una auténtica pena. Luego el siguiente, este Super Saiyan Son Goku. Este sí que me gusta, el foil. Le da un toque diferente. Me pasa como algunos Vegettas de la anterior colección. De la otra Theme Selection. Y este sí que me da el pego. Carta rara, de alto coste. Creo que el otro era un Super Saiyan 3, ¿puede ser? No. No, pero diría que no. Vale, no. Ya sé cuál es este. Mola, está bastante bien. Siguiente cartica. Este Goku también, el foil me gusta. En este también es acertado. También carta muy oscura, como ha pasado con algunas cartas de Vegeta. Bueno, mola. Este, 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 este. Se supone que le estaba confundiendo esa carta con esta. Y esta, pues sí, está mola. Mola un montón esta. No es un cartonazo. Este sí que de todos, pues es el menos utilizable. Pero bueno, ahí está bien. Ahora vamos con la realmente... La que muchos de vosotros queríais. El Ultra Instinct Final Kamehameha. Este salió un BT9. Universal Unslothed. Es Stapel de color azul. Y claro, esta, ya solo por esta, pues te quieres comprar este Theme Selection. Que es una pena. Todas estas rayas. Este foil me saca súper fuera de lugar. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Será la carta barata del Ultra Instinct Kamehameha. Pero es un cartonazo, es súper bueno. Y eso, ya es que ya os digo, es renta muchísimo. Luego tenemos a Son Goku Forever In Your Memories. Está Unisombie. Yo, por ejemplo, no la he jugado mucho. Solo la he jugado en el mazo. No, tampoco. Es que encima no es esa. No es la promo. Pero ahora le he hecho de la promo de cuando hicieron el Pre-Release. Que es para el mazo de August Lineage. No, esta es otra. Pero bueno, está muy bien. El arte me gusta. El foil me saca un poquito por el tema de las líneas que se ven. Luego tenemos este Super Saiyan Son Goku. También, muy molón. Este sí que mola, el foil. Está guapísimo. Pero lo dicho, espero... Este es el SR, el botón. Uf, pepinarro, eh. Pepinarro. Lo dicho, espero que para las siguientes cambien el chip. Y que no hagan este foil. Y que no lo hagan nunca más. La verdad es que... Según que cartas sí, pero para muchas otras no. Este mola un montón. Este arte es increíble. Y el foil, pues la verdad es que sí que le queda bien a esta. Buah. Y este ya ni te cuento. Mira, qué guapa. Este es el que salió en la Dragon Brawl. Y bueno, con este ya tendría el playset. Ya por fin tendría el playset de esta carta que no lo tenía todavía. Porque como es una carta así carilla. Porque salió en la Dragon Brawl, no porque sea súper utilizable. Pues no tenía todavía el playset. Así que guay, ya lo tengo. Vamos con la Unison de Super Saiyan 4 Son Goku de la BT-11. Esta es buenísima. Y esta veis el foil no se nota tanto y mola muchísimo. Aparte que el arte es espectacular. Fijaos. De locos. De locos. Siguiente. El Medidas Desesperadas. Esta es de la Dragon Brawl. La que sale Goku con Célula. Y bueno, esta pues sale con Raditz. No está mal. Está guay. Me mola, eh. La verdad es que me mola bastante. El Corning Towers. Que sale en Goku y Yajiro Bai. Esta carta es muy buena. Yo tengo el playset. Y de esta al igual intento conseguir el playset de esta. Y las otras las vendo. Porque me gusta mucho, eh. Esta me gusta muchísimo, muchísimo más. Así que el foil... Ay, que... El foil... Le metí así. Con el puño. Pero bueno, lo que hay. Uf. Uf, qué pepinarro. Esta es increíble. El foil a esta le queda increíble. Increíble. Uf. De esta tenía tres. Con esta tendría el playset. Así que perfecto. Y por último, una de mis favoritas. Uno de mis artes favoritos de esta colección. De History of Son Goku. Es esta de aquí. Que con esta también tendría el playset. Que me faltaba una. Y mira que era poco común. Pero me faltaba justamente una. Para tener el playset. Nunca se sabe cuando te hace falta. Y esta es súper bonita. De mis favoritas, seguramente. De esta colección. Sí, eh. De mis favoritas. Segurísimo. Así que nada, Saiyans. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis abajo en comentarios. Os animo a que me comentéis cualquier duda que tengáis. ¿Cuál es vuestra favorita? A mí, en mi caso, me quedo con esta. Sinceramente. Esa. Y la de Goku y Freezer. Mis favoritas. De verdad, en serio. Una auténtica pasada. Son una locura de cartas. Así que nada. Dicho todo esto. Ya sabéis. Abajo en comentarios podéis comentarme. Lo que he dicho hace un momento. Podéis darle like. Con eso me ayudáis a que el canal siga creciendo. Y que YouTube me siga recomendando. Por estos lares. Y así me ayudáis a que siga creciendo. Si no estás suscrito. Te animo a que te suscribas. Y bueno. Dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.